Salimos a la calle en más de 50 ciudades del Estado español, al igual que en otros 15 países. Os hemos convocado en esta plaza, nuestra plaza, la plaza 15M, la del pueblo, para conmemorar el segundo aniversario del movimiento ciudadano 15M, que nació un domingo como este hace dos años. Desde entonces estamos luchando para exigir un cambio global y construir ese otro mundo posible. Solo desde la unidad podremos lograrlo. Por eso, asambleas del 15M y 40 colectivos en lucha del país valencia, agrupados en todos juntos, os animamos a unirnos a nosotras para defendernos de los ataques de los gobiernos ilegítimos, de la troika y de los mercados financieros. Digámoslo claro, estamos hablando de una guerra declarada por parte del 1% al 99% de la población mundial. Una guerra en donde las armas que emplean son el miedo, los recortes y la pobreza, y cuyos verduras son los poderosos con la colaboración de sus políticos servidores. ¿Y las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas somos nosotros, nosotras, tú, yo, nuestras familias, nuestras vecinas. Salimos a la calle porque somos personas que estamos indignadas, carreadas, enfurecidas, indignadas cada vez que recortan en pensiones, en subsidios de desempleo, rebajan los salarios, suben los impuestos, aumentan la edad de jubilación, supriman servicios públicos, atacan descaradamente a los funcionarios, desmantelan la sanidad y la educación públicas, carreadas, de ver cómo sigue el dinero para salvar a la banca pebrida y no para rescatar a las personas. Infurecidas al ver cómo las personas dependientes se quedan sin atención, cómo los inmigrantes se mueven a las puertas de las urgencias o en sus casas por no tener tarjeta sanitaria y cómo personas se quitan la vida cuando van a ser resenciadas. Nos sobran más de 6 millones de vacones para estar aquí, en la plaza, para gritar de indignación a las familias que ya no pueden mantenerse y pasan hambre. El primer derecho social debe ser garantizar la existencia de las personas. Gracias. ¡No existe una mayoría silenciosa! ¡Entédense, señor Rajoy y compañía! ¡El pueblo está aquí! ¡El pueblo está en la calle! ¡Porque hemos despertado y ya no nos creemos vuestras vencidas! ¡Estamos hartas, hartas de que nos criminalicen y nos llamen terroristas por protestar pacíficamente, por reclamar lo que es nuestro y que ellos, los de arriba, nos están robando. ¡Hartas, los que nos gobiernan, utilizan la violencia física contra nosotras y los nuestros, contra nuestros hijos, por pedir lo que es justo! ¡No hay libertad sin dignidad y vamos a luchar por ello! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Si se puede, si 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 se puede! Os animamos a que os unáis o a que continuéis trabajando entre...